Estás en el paraíso, viviendo en un lugar donde casi tocas el sol, aquí en Nuevo León, a metros de Monterrey. Eso le dije a Jorge, un vecino de Santa Catarina, que por las mañanas saca a pasear a su perro. Y él me responde entre las paredes blancas de la Huasteca. Mientras estés viviendo, siempre estamos en el paraíso. Parte 7. Nuevo León. Hola, mi nombre es Tabaré Alonso, tengo 34 años y soy de Uruguay, de un pequeño pueblo, José Enrique Rodó. Y hace 2.000 días comencé a pedalear por un sueño, llegar hasta el punto más norte recorriendo los rincones de América. Un sueño que parecía imposible para alguien normal como yo, que todo lo veía detrás de la pantalla y nunca había sentido el frío o estado lejos de su familia. Y ahora, llegué hasta la Huasteca. Luego de recorrer 15 países, continuo soñando, mirando hacia el norte, hacia Alaska. Sobre las 4 de la tarde, Jorge me visitó en el campamento de la Huasteca, donde me refugio esperando mi vacuna y escribiendo estas líneas para Nuevo León. Al llegar, ya era luna menguante y debía descansar. La última vez que Jorge me visitó, lo esperé con un café y un pan que él invitó. Al terminar se despide diciéndome, Tabaré, el miedo te distrae. Tantas personas luchan por estar vivas, parece una eternidad, pero la vida es un corto viaje. Y aquí no te preocupes, Nuevo León es tranquilo. Vengo desde hace varias semanas en búsqueda de los secretos en las cumbres de Monterrey, conociendo ranchos y manejando mi bicicleta en zigzag. Aunque a veces voy rápido, ahora voy tan despacio que hasta puedo repetir un café con alguien especial. Pero hace unos años, un viernes en Montevideo, detrás de un pequeño escritorio, tenía demasiado nada. Y a la noche, luego de mi trabajo en sistemas, buscando mi camino, mirando las estrellas, me pregunto, ¿cuál será la mía? Y hoy la encontré, y me la regalaron aquí, en las cumbres de Monterrey, en la Huasteca. En Argentina, Bolivia o mismo Perú, al llegar a Machu Picchu, fui tan rápido porque creí que no tenía tiempo. Pero ahora entre Galeana, Linares, Santiago y la Huasteca, y donde no aguanté ser vegetariano, tengo un hermoso techo que por las noches observo un concierto majestuoso de estrellas y la luna de compañera. Entre las sierras, desconectado por varias semanas, me pregunto, ¿por qué es tan especial aquí? Llegué a Santa Catarina, y comienza la magia de América, un continente lleno de esperanza. En el aire de los cañones viajan las palabras de amor, y por la noche la luz aparece, la Huasteca. El santuario de los ciclistas, corredores y senderistas que gritan desde el cielo. La primera noche se acercaba a un fuerte norte, y ya me había preparado con cartones, leña, y unos palos para los vientos fríos que traen las cumbres. Cuando anochece, mi día comenzó. Fue cuando llega Juan con dos cobijas y Guillermo Hernández con una tienda de campaña que me la firma como recuerdo. Daniel Abad con una chamarra, y los siguientes días sin frío, y rodeado de familias que se acercan a compartir. Daniel me pregunta, ¿qué se siente ser libre? Al día siguiente Alberto se sube a mi bicicleta y dice, qué hermoso es vivir. Levantó la mirada hacia el cerro La Rayita, y murmurando dice, viajar. Y sonreímos los dos. Solo pienso, qué lindo es sonreír con desconocidos que ahora son mis amigos. Aunque no necesitaba nada, ya tenía el fuego, los huevos listos, y como había vendido algunas copias de mi libro en la sierra, tenía provisiones. Pero hay algo que se repite una y otra vez. Desde el día que bajé de las montañas, por allá por Puerto del Conejo bajando al Pajonal, desde que estoy en la Huasteca todos los días de mañana y de tarde me preguntan, ¿qué te hace falta? Regiomontanos me saludan para preguntarme, ¿qué te hace falta para continuar? O por la mañana me encuentro desvelado con su troca y a música a toda madre que me entregan un pollo y también algunas damas rubias que por el día me regalan dulces y los más ancianos una manzana. ¿Pero qué te hace falta otra vez? Solo pienso, miro mi bicicleta y ahí está todo. Una carpa, un sleeping, un puño de sal y aceite para preparar la cena. ¿Pero qué te hace falta? me insiste Mario, Juan, alias El Pollo y Ricardo. El comienzo de esta aventura o locura, dejar atrás un trabajo, un hogar, dejar de mirar a los que más quieres, comenzar a pedalear por Argentina con tantas preguntas, ¿qué haré si me roban, si me enfermo, si me quedo sin dinero? Y sí, todo esto pasó, o siempre mirando cuál era la ruta más corta. Tanto miedo a equivocarme, a fracasar, a dejar lo que más amas por un sueño a veces no tiene sentido. Pero fue hasta que di mi primer pedalazo y llegué hasta Bolivia, cruzando Perú, Brasil, Venezuela y Colombia, cada día tan vivo y buscando experiencias únicas, como si los días estuvieran contados. No quería esperar más, así que fui tras mis sueños sintiendo el aire de América. Más de cinco años y a veces con largas pausas en Medellín, Panamá y Puebla, llegamos hasta aquí. Ahora es Lili que me pregunta, ¿qué te hace falta? No tengo respuesta. Y ella me regala otros dulces de cajeta. Tantos años estuve acariciando los sueños detrás de las rejas de libertad y confort en Montevideo. Y hoy comparto con familias unas carnitas, donde me cuentan sus sueños, como el de Justin, que a sus 13 años ya hace un año que tiene su negocio de barbería y sueña con especializarse en Estados Unidos para regresar y poner locales. O como el de Julián, que está juntando recursos y podría ir a Mónaco para completar su beca y representar a Nuevo León. Los jóvenes con sueños y los adultos regiomontanos me insisten. O vives o dejas pasar la vida. Pero hay que vivirla bien, a lo grande, sin quejarse. Palabras de un amigo. Pero ten cuidado, Tabaré. ¿Repetir un café con alguien tres veces puede ser tan peligroso e increíble como caminar por el Amazonas, correr con la bestia o tocar la cordillera de los Andes por primera vez? Ahora, me tomé dos cafés con la misma persona, aquí en Nuevo León. Llegó la noche, despejada y media luna fue donde me llevó a solas y me dijo Mira hacia la cima de la rayita. ¿Ves esa estrella? Señaló con el dedo. Te la regalo, me dice. Terminamos el segundo café. Una M. No supe qué hacer o qué decir, pero siento que fue una invitación del universo. Levanté mi mano y apunté hacia Nogales. Yo te regalo esas tres, le dije. Pasaron las 4 a.m., ya chequeando la ruta con mi amigo Gerson para cruzar la zona del silencio. Fue cuando llega una patrulla de policía. Se bajan con sus armas eufóricos, preguntando qué estás fumando, checando la carpa. Ya comenzamos a hablar y les comenté de mi viaje en bicicleta por América y a los minutos me piden disculpas. Terminamos sacándonos fotos y cotorreando, como dicen a veces. Pero ya me voy a dormir pensando en la tercera invitación a un café en la ciudad de Monterrey. Yo sé que solo es un café, pero aquí es todo muy intenso y los minutos pasan rápido y son importantes. Las miradas son desafiantes. Siempre mirando hacia el norte, ya poco a poco voy entendiendo las miradas hacia los del sur. ¿Y por qué tantas veces miramos hacia el norte olvidando el sur? Aquí todos trabajan y para muchos una casa no es suficiente. Un trabajo y el otro para los sueños, como lo de Justin, que trabaja y estudia sus 13 años y piensa en grande. O Julián, que sueña con Mónaco. De la noche a la mañana hace 1800 días, todo cambió. De tener una oficina y solo el domingo para mis locuras, como aquí donde a toda hora el fin de semana escucho gritos y luces arriba de los cerros de las cumbres de Monterrey. Aquí, ahora, estamos locos. Y me hace sentir a gusto donde no hay límites. Y si lo están, son para romperlos, me dice Lili, una mujer emprendedora de Monterrey. Voy a disfrutar y conocer un poco más una de las últimas ciudades grandes del norte a esperar mi vacuna. Que al llegar a Monclova o Los Ángeles pueda decirme, Tabaré, valió la pena cada día y cada café. Estar vivo es sentir que luchas por tus sueños. Hoy es mi última noche en las cumbres y le digo adiós a mi juventud. Voy a festejar con una copa de vino. Aunque muchas noches son calladas, hoy comparto mi techo con un ángel. Ya nos vamos. Aquí la tierra es mi madre y en el cielo está mi padre. Ya de noche, al dormir junto al río que no tiene agua, imagino otro café en el centro de Monterrey o en el cerro de La Silla, para quizás invitarla a estar juntos hasta el amanecer. La noche, el invierno y la luna nueva de noviembre me invitan a recorrer García, Escobedo y Apodaca. ¿Pero quién paga toda esta aventura? Me preguntaban hace unos días cuando bajaba sin freno las montañas. Al comienzo fue con ahorros, luego he trabajado de varios oficios que voy aprendiendo y desde la Ciudad de México vendo mi libro donde narro lo que voy sintiendo. Aquí, las respuestas y el miedo al fracaso tienen nombre. Y es trabajar por ellos. Gracias Nuevo León por compartir tu magia y confiar en un uruguayo para revelar los secretos de las cumbres de Monterrey. Gracias.